hola amigos en este vídeo les enseño cómo usar las call out que se llaman highlight call out observen la pantalla hay una para zonas oscuras del vídeo y otra para zonas claras mientras hablo les estoy mostrando cómo se comportan primero la de zonas oscuras y después el ejemplo para zonas claras ahora que vimos su funcionamiento paso a explicarles cómo insertarlas en su vídeo primero en el editor de campasía voy al lado izquierdo y selecciono la pestaña call outs le doy clic a la flecha para que se expandan las opciones observo que salen todas las call out disponibles y selecciono highlighter call out veo que sobre mi vídeo se forma un cuadro que resalta los iconos en amarillo con el ratón lo muevo a la zona que me interesa resaltar y le doy el tamaño adecuado y Gracias. Gracias. Gracias.